Tenemos que compartir, Patricia, con nuestros televidentes una lamentable información y es que se da cuenta del escalador peruano Richard Hidalgo que ha fallecido en la mañana de hoy en el campo 2 del Macalú, la quinta montaña más alta del mundo. Así lo ha difundido hace pocos minutos el equipo de Seven Summits Trek en un comunicado muy breve que ha sido difundido a través de las redes sociales. Da mucha pena en realidad, esa es una información de último minuto y él era tan conocido, en medio siempre hemos hablado y contado su historia, 49 años tendría o estaría por cumplir, pero Richard Hidalgo, que por cierto estudió ingeniería industrial, dijo que esta carrera no lo llenaba, no lo satisfacía y su meta siempre fue escalar las montañas más altas del mundo, de hecho lo hizo, cumplió uno de los retos que tenía y ahora tenemos esta noticia tan triste que compartir. Exactamente dicen, lamentamos mucho informar sobre la pérdida del escalador peruano Richard Hidalgo en el campamento 2, que está a 6.500 metros sobre el nivel del mar en la montaña de Macalú. Se suponía que el señor Hidalgo intentaría llegar a la cima del monte sin suplemento de oxígeno y menos apoyo de Sherpa. En la mañana del 8 de mayo, de acuerdo con la información recibida del campamento base, Richard había caminado al campo número 2 junto con los Sherpas que estaban accediendo a la cima para arreglar las cuerdas y aproximadamente a las 9 de la noche Richard y los Sherpas se habían ido a sus tiendas personales después de cenar y hoy por la mañana los Sherpas vuelven al campamento 2 para fijar las cuerdas en la montaña y no lo vieron a Richard Hidalgo. Entonces, acudieron a su tienda y ingresaron, porque no lo habían visto, y lo encontraron lamentablemente muerto. Ofrecemos nuestras más sinceras condolencias a su familia y amigos y seres queridos. Lloramos para que el alma del difunto descanse en paz. Bueno, en el 2015 le decían, ¿cómo es que una persona de 45 años puede escalar más de 8 mil metros de altura sin ayuda y sin oxígeno? Él decía, son simplemente las ganas, la decisión y ponerse objetivos realistas en la vida. Y yo puedo. Bueno, tremenda noticia que compartimos hasta ahora.